No sé por qué tendríamos que empezar. Bueno, el primer tema es el de la muerte de Bede Bonafini. Para mí es la más importante de las tres. Sí, no sé si es el más importante, pero bueno, es el primero. Ah, cronológicamente es eso. ¿Fue de lo más relevante de esta semana la muerte de Bonafini? Sí, le dieron relevancia. No sé si fue de lo más relevante, pero le dieron relevancia. Sí, yo creo que al gobierno la muerte de Bede Bonafini no le vino en un buen momento, estaban desesperados porque no le presten atención a la muerte de su adalida de los derechos humanos por el tema del Mundial. Hicieron después tres días de duelo, de duelo nacional. Que después la FIFA no les permitió poner el logo de duelo. Eso igual salió el gobierno a decir que nunca lo habían solicitado. En realidad eso fue un reporte de Infobae. No, pero en un momento estuvo en los partidos, porque después ahora sigue estando, pero en los momentos que hay debate sobre los partidos. Pero en el momento de la transmisión del partido estuvo y después dejó de estar. Yo poco vi todos los partidos. Ok, bueno. Siempre en lo importante. Me di cuenta. Él siempre en lo importante. No, ten el detalle que en un momento estaban el logo y en otro momento no estaban. Ok. No sé por qué, pero lo sacaron. Bueno, y será que por tema de derechos comerciales no le habrán dejado en algún momento. Pero bueno, la muerte de Ebe reaviva muchos debates respecto a su persona, respecto a las organizaciones de derechos humanos en Argentina, respecto a la relación de los organismos de derechos humanos con el poder, con el kirchnerismo en particular, y respecto a cómo valoramos nuestra democracia, creo. Porque hay mucha gente que planteaba, digamos, la defensa de la personalidad de Ebe de Bonafini como un símbolo de la lucha de madres y abuelas de hijos desaparecidos. Y, bueno, reaviva, digamos, la discusión, digamos, de los 70, de la violencia, del terrorismo civil y del terrorismo estatal. Y también te muestra, digamos, que una persona, lucha o no por los derechos de los desaparecidos, fue una persona nefasta para la democracia, como fue Ebe de Bonafini, que durante los últimos, no sé, 30 años de democracia, no se ha dedicado a otra cosa... 40 años de democracia son ahora, ¿sí? Sí, no se ha dedicado a otra cosa que a violentar... Que atacar la democracia. ...atacar la democracia, porque en todo, todas sus declaraciones han sido con la impunidad de quien cree que la democracia está personificada en sí misma. Yo creo que no creía que estaba la democracia personificada en sí misma, yo creo que no creía en la democracia, estaba en contra de la democracia. Todo su papel destacado, que se puede destacar desde los derechos humanos, o es la participación que tuvo durante la dictadura, a partir de la llegada de la democracia, en realidad ya actuó en contra del sistema democrático. O sea, era alguien que no quiso... Se opuso a Alfonsín, se opuso a los juicios, a la búsqueda y reconocimiento de los CNN, al pago por parte del Estado de reparaciones económicas a los familiares de desaparecidos, y se opuso al tema del número que hizo la CONADEP con respecto a la cantidad de desaparecidos. O sea, en realidad se opuso absolutamente todo. Yo creo que como personaje, y lo que ha sucedido con la muerte de ella es que se ha ido uno de los últimos exponentes que queda de lo que hablamos de la otra vez de la Guerra Fría. De Bonafini era una pieza de museo de la Guerra Fría. Intelectualmente era nula. La realidad es que intelectualmente era nula. No tenía mucha capacidad, por lo menos yo no le dije, no le he visto capacidad de absolutamente nada, sí de capacidad de destrucción y de hacer títulos que puedan llegar a ser tomados por los medios, ese tipo de cosas, pero después no podía desarrollar dos ideas seguidas. Y me refiero a que era un dinosaurio de la Guerra Fría porque seguía pensando en la dualidad de este o este, y entonces todo lo que estaba en contra de un sector, de lo que podríamos llamar Estados Unidos, estaba bien, no importa lo que fuera. Su apoyo al tema del ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas le pareció fantástico, independientemente de quién sea el fundamentalismo. Dijo que estaba en Cuba, yo estaba feliz de la vida. No, pero independientemente de quién fuera el fundamentalismo islámico y todo eso, que esa era la lógica de la Guerra Fría. Hubo muchos intelectuales occidentales que apoyaron en la revolución contra el ya de Persia, que era un hijo de puta, pero que fue reemplazado por otros hijos de puta como fue el gobierno de los Ayatolas. Entonces vos decís, a ver, si vos sos un intelectual francés, moderno, occidental, ¿cómo apoyás al integrismo islámico? Es inexplicable si no es con la lógica de la Guerra Fría. Terminada la Guerra Fría, ella siguió con la misma mentalidad binaria, era 0-1, 0-1, y no había otra cosa. Y se dedicó, se habla de la democracia, en realidad ella se dedicó a apoyar todas las dictaduras y los movimientos terroristas que hubo, apoyar a la dictadura cubana, la venezolana, la nicaragüense, a la ETA en el País Vasco, a Al-Qaeda, a todo el que estuviera en contra o de Estados Unidos o del Occidente como está establecido. Claro, toda esa perversión que tuvo ella en su persona, todo ese actuar, acompañado también de una gran corrupción que tuvo en el país, como que pervirtió su lucha, que en un principio era justificada, al principio de todo era un reclamo justo, y se terminó cagando también en las víctimas que ella decía defender, digamos, faltando a la democracia, que justamente es lo que ella en su principio quería que haya, digamos, frente a la dictadura, a la oposición y a la democracia. La corrupción en realidad yo creo que es una forma de mostrar qué es lo que la persona es en una primera instancia. Si esa persona con poder hizo lo que hizo con los sueños compartidos, con Jock Lender, con el kirchnerismo, cómo curró con los derechos humanos, eso te da cuenta de qué es lo que significaba la lucha de los derechos humanos para ella desde un principio. O sea, a mí me parece que... ¿Nunca fue honesta la lucha para vos? A mí me parece que una persona que termina volcando sus supuestos valores por plata, por venderse, por cagarle la vida a un montón de gente, y yo creo que es una persona que no tuvo valores en una primera instancia, era todo un acto, no sé para qué. Yo creo que su participación durante la dictadura, que es lógico el tema, hay que ver cómo fue evolucionando la persona desde lo político a partir de... Son 40 años, son muchos años, más de 40 años desde la dictadura, posiblemente haya sido por el tema de los hijos al principio, o a lo mejor dentro de esa lógica de este occidente y bueno... Sí, hay muchos que justifican con el tema de haberte a vos, qué te hubiera pasado a vos o cómo reaccionarías vos si te hubieran desaparecido a tu hijo. Sí, no, bueno... Como que eso la forjó a ser la basura que terminó siendo. No, 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 no lo justifica, pero quizás... Hubo muchos familiares desaparecidos y gente que no, o sea... No, pero eso no justifica lo que hizo, pero sí... Magdalena, Ruiz y Niasuno se convirtieron en una basura. Fue una de las personas que sin tener... Creo que no tenían ningún familiar desaparecido, intervino, Alfonso en lo mismo. Entonces hubo un montón de gente que participó de los reclamos durante la dictadura. Pero viste, no se convirtió o se convirtió. No se convirtió en eso. Y ella después los termina atacando a todos porque tenía un carácter muy autoritario. De hecho, se produce... Yo he tenido bastante contacto con Madre de Plaza de Mayo de la otra línea que se fueron por el autoritarismo que tenía. O sea, era ella... Y de hecho vos fíjate que no queda nadie heredero en la dirección, hasta ahora no se sabe. Los otros días habló una señora, mayor que ella incluso, no recuerdo el nombre y no ha habido... O sea, en Madre de Plaza de Mayo la persona es ella. Y era ella. Yo lo que quería decir es que toda su situación que vio durante la dictadura, desapariciones de sus hijos, de sus nietos, no justifica el accionar posterior, pero sí puede explicarlo. Digo, cuando vos no sabés, hay un asesino que explica porque tuvo violencia en la casa de chico, no justifica que vaya a matar a alguien, pero sí lo puede explicar. Sí, eso es aislar fino en algo que no tenemos, digamos, que es el análisis completo de su persona, de su personalidad, de los sucesos. Sí, nosotros podemos hablar de lo que trascende periodísticamente. Claro, y lo que trasciende es una persona que profundamente volcó odio hacia el distinto. Transformó el odio en más odio, digamos. Odio hacia el distinto, odio hacia la democracia, si no le disparaba... O sea, cuando hablamos de los límites de la libertad de expresión, Edwin de Buenafini es un claro ejemplo de los límites de la violación, de la libertad de expresión, perdón. Vos tenés incitación a la violencia activa todo el tiempo, que si vamos a probar las taser con la nenita de 4 años del expresidente, el expresidente Macri, que si vamos a quemar los campos de soja, a ver si dejan de tirar glifosato, que celebro la muerte de tantas personas en los atentados de las Torres Gemelas. Sí, que cuando la llaman a declarar algo que ningún ciudadano se puede negar, ningún habitante se puede negar, la llaman a declarar y no se presenta. Se declara en rebeldía y va el juez a verla a la casa, cuando en realidad tendría que haber terminado en un calabozo, como cualquier persona que hace eso. Entonces, bueno, se creía más allá de la ley, se creía que estaba más allá de la democracia, y después, bueno, vos podés decir, está bien, participó contra la dictadura, en los temas estos de derechos contra la tortura y ese tipo de cosas, lo justificó en Venezuela, lo justifica en Cuba. Porque su visión de la democracia es de suprimir a la democracia. Depende de quién la hace. O sea, está en contra de la dictadura, depende de quién es electo. No, bueno, pero esas son las guías de procedimiento cubana, que es reclamar la democracia sin límites para hacer pelota al país y después establecer una dictadura. Eso es lo que buscan. Es que eso es un tema muy interesante, porque mucha gente en los debates de las cuestiones democráticas se quedan en si hay democracia o no hay democracia, pero lo que hay que discutir en el fondo es si la democracia como un absoluto, como un valor absoluto, o si la democracia como un sistema político aparejado de otras cuestiones. ¿Cómo lo es la democracia liberal? La democracia como un valor absoluto es Cuba, es Venezuela, es el Partido Comunista Chino. No, no, es una dictadura. Lleva a ese tipo de sistemas. ¿Por qué es una dictadura democracia? Porque la democracia en un sentido absoluto lleva a ese tipo de sistemas. Porque vos por medio de la democracia, o sea, vos en un sistema, en el sistema liberal, vos tenés democracia y libertades individuales. Y pesos, contrapesos. Entonces tenés un contrapeso entre, bueno, las libertades individuales, contrapesada por la democracia y la democracia por las libertades individuales. Cuando vos tenés solo democracia, se avanza sobre las libertades individuales. ¿Pero cuál sería la democracia pura, digamos, sin esos contrapesos que mencionabas? La democracia pura es que podemos votar acá. O sea, nosotros tres, lincharte. Y es democrático. Que no hay límite para la decisión de la mayoría. Bueno, Franklin tenía una frase, por lo menos se la adjudican a él, que dice, la democracia y la libertad son dos cosas distintas. La democracia son dos lobos y una oveja decidiendo que se va a cenar. Y la libertad es una oveja armada. La democracia como... Pero con los contrapesos del liberalismo, del liberalismo clásico en realidad, donde hay un Estado, también se vulneran algunos derechos, no obviamente todos, de los individuos que son minoría. Ya sea la propiedad privada, la libertad. O sea, la vida no, ¿no? Se vulneran la propiedad privada. Ya derivamos el tema a la cansada. No quería derivarlo, pero vos mismo dices, en una democracia liberal, según la que vos acabas de explicar... El derecho de propiedad es inalienable. No, porque si alguien elija que hay subimpuestos en tal lado, le estás sacando plata a esa persona. Bueno, listo, volvamos a... No, digo, por eso. Era una persona que abocaba, abogaba por la democracia en un sentido absoluto, que es la dictadura del proletariado, una persona... Sí, en realidad esa democracia absoluta es la democracia para oprimir al que piensa distinto y después establecer una dictadura. Ahora, el caso de Alemania del 33 es eso. Sí. Alemania del 33 fue eso. Es que eso es la dictadura del proletariado. Al principio... Mirá con cara de no saber, Alemania del 33 es la Alemania en la que asciende Hitler. No, no, fue la ciudad dominó, me estaba mirando la cámara de ahí. Bueno, este... Se ve que no tenés argumentos, no tenés argumentos. Se va feliz para la cámara. Bueno, este... Me confundieron con lo de Alemania del 33. Se quedó sin argumentos y barrio. Pero digo, dictadura del proletariado termina siendo que al principio se pondera la cuestión popular, pero después lo terminan... Se termina concentrando cada vez más el poder, porque para llevar a cabo los planes de suprimir al otro, de menoscabar al otro, de que le tengo que sacar al otro, y toda esa cuestión valorativa, y tenés que tener un gobierno central fuerte, tenés que tener poderes autoritarios, y ahí ya se va borrando toda la parte supuestamente democrática de esas personas que tienen estas ideas. Ella decía, basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos, no soy buena. Este, me parece que es representativo. Bueno, hay dos definiciones que hizo. En el gobierno de Dualde, una de las cosas que dijo es, madre de Plaza de Mayo, ya no somos una organización de derechos humanos, somos una organización política. Y creo que fue en el 16, o en el gobierno de Macri, que dijo, somos una organización política kirchnerista. O sea, ella tomó, en eso con respecto a otras organizaciones, fue realmente sincera y clara. No estaba al frente de una organización de derechos humanos, que ya de derechos humanos no tenía absolutamente nada, pero por lo menos blanqueó que era una organización política. No, ella dice que el mayor premio que tuvieron como organización es que Néstor diga que eran sus abuelas, sus madres. Y todas las madres y abuelas que no les gustaba esto, se fueron a otro lado, a otra organización. Formaron líneas fundadoras. Sí. Y dieron alguna declaración respecto a la muerte de Ebe. Una vez lo dijo Daddy Brieva, muy acertadamente, que la muerte en Argentina era el certificado de buena conducta. ¿Entendés? Entonces salen todos a decir que era una buena persona. Es como cuando se murió Kirchner, que todo el mundo hablaba del gran político, hasta que Margarita Stolbizer, realmente, para aplaudirla, dijo, vamos, todos sabemos quién era Kirchner. No, la muerte te santifica también un poco. No te santifica. No, te atacan lo bueno cuando te morís, porque no van a empezar a heredir tus malos hechos cuando te morís. No, yo no pienso así. Mi viejo, mira, mi padre y mi madre tenían dos frases que a mí me encantan. No, simplemente que es lo que se suele hacer. Mi viejo decía, pobre tierra que tiene que tragarlo. Y mi vieja decía, un hijo de puta menos. ¿Entendés? Eran directos. Si una mala persona se murió, listo, ¿qué te vas a andar haciendo problema? No, bueno, por ejemplo, no sé, con Maradona cuando se murió destacaban lo bueno, no lo malo. Maradona es, pero no es el mismo caso, porque Ebe de Bonafini era una política. Ebe, este, Maradona, pará, Maradona, esperá, Maradona era un futbolista. Maradona era un futbolista. Entonces, ¿vos qué podés pedirle a Maradona? El fútbol. ¿Entendés? Como ha habido casos de que tenés muchos artistas que le preguntan sobre política y opinan boludeces. Es un artista. De lo que puede hablar es de arte, de su actividad. Hay algunos que pueden hablar de política y otros que no están capacitados. Ebe de Bonafini era un caso distinto. Ella se dedicaba a la política. Entonces, si le preguntaba de política, bueno, lo que diga se tiene que hacer cargo. Maradona era un futbolista. A mí, como persona, era él. Nada más lo cité para ejemplificar. Porque yo no dije que esté bien o mal hacer eso, desantificar a la persona que se muere, sino que es lo que se suele hacer. En la opinión colectiva es lo que suele hacer. Por lo general no se destaca lo malo de la persona cuando se muere, sino que lo bueno. No digo que esté mal destacar lo malo. De hecho, por ejemplo, lo que hizo Espert en la Cámara de Diputados fue bastante destacable. A mí me pareció que estuvo perfecto, sobre todo porque empezaron a utilizar la Cámara de Diputados para hacer un acto político. No, no, fue destacable. Aparte de él aclarar al principio que daba el pésame de la familia porque nunca se puede festejar una muerte. Yo estoy de acuerdo con eso, no sé si ustedes. Pero aparte de eso, enumeró las cosas que hizo mal porque frente a la caterva de cosas que venían diciendo antes, positivas y mentirosas sobre... Es que las malas personas tienen víctimas. Y terminar ensalzando a la persona porque se murió, en realidad, es cagarse a las víctimas. No festejar la muerte, sino justamente, como hizo Espert, que no festejó la muerte, sino que también dijo, bueno, que daba el pésame por las víctimas de Ebe no más fina. Sí, no, no, está correcto. A mí me pareció que estuvo muy bien. Pero fue perfecto lo que dijo de principio a fin porque no tuvo ningún error desde lo ético. O sea, hijo, yo no doy el pésame a la familia y en paralelo aclaro todo lo malo que hizo. Así como se habla de los hijos de los 70, Ebe representa también generacionalmente las madres de los 70. Madres de... También de... Bueno, a ver, hay desaparecidos, hubieron de distintas situaciones y procederes, militantes políticos, guerrilleros, terroristas civiles y demás. No justifica la desaparición para nada, pero también había dentro de los desaparecidos había gente que no había hecho ningún acto criminal contra la democracia y gente que sí había hecho actos criminal contra la democracia. Ebe no fin y defendía a criminales, a personas que atentaban contra la democracia mucho antes de que la dictadura lo haga contra ellos. O sea, lo empezó a... En eso fue bastante coherente. Coherente. Defendió no al sistema democrático o no al Estado de Derecho en la Argentina, sino a un bando. Así se manejó. A partir de la dictadura estamos hablando. Así se manejó. A mí lo destacable es que no son todas iguales. Por ejemplo, vos tenés una dirigente como es el caso de Graciela Fernández Mejide, que sí es una persona que es intelectualmente útil, útil, llamémosla, es interesante, es una persona que yo considero que es decente, que evolucionó, ¿entendés? Que no se quedó en lo binario de la Guerra Fría, ¿entendés? Y que es una persona totalmente respetable y tiene la misma edad prácticamente. Y es de la misma época. Entonces, no es que todo el mundo quedó atado a comportamientos parecidos de pensamiento y de comportamiento que tenía Bedo Bonafini. Ella directamente, el cerebro se le quedó petrificado en la anterior a la caída del muro de Berlín y se quedó ahí. No, lo inmoral de la democracia fue claramente la falta de un juicio justo porque había delincuentes que eran los terroristas, pero con el monopolio de la fuerza... No, vos no conocés la historia. Porque los juicios... Y el problema que tuvo ella con Alfonsín, uno de los problemas... En la dictadura, cuando iban y mataban gente o secuestraban gente, supuestamente porque eran delincuentes, ahí no hubo un juicio frente a esa persona. No, no, eso fue lo que después termina empeorando todo. Pero en el gobierno de Alfonsín, juicios sí hubo. Yo no hablo de posterior a la dictadura, yo hablo de durante la dictadura, lo que faltó era un Estado que decía yo voy a garantizar la seguridad y la justicia, y al contrario, iban y mataban gente, secuestraban gente, sin saber si eran culpables o no. O sea, independiente si el sistema de seguridad y justicia era privado o público, había un Estado que te decía yo voy a hacer, proveerte este servicio de seguridad y justicia, y no solo que no lo proveían, sino que iban en contra de eso. Iban y mataban gente, iban en contra de la vida. No, no, fue una salvajada eso. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahí lo destacable de ir en contra de eso fue válido, después se pervirtió todo completamente. Claro, yo hablaba durante la dictadura, después hubo algo de lo que debe de Bonafini, se peleó con... Lo de Fiscal Estrasera, lo de la película, todo eso. No, 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 pero eso fue el juicio a los... Pará, pará, eso fue el juicio a la cúpula de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, pero durante el gobierno de Alfonsín se juzgó a Montoneros, se juzgó a ERP y se juzgó a AAA, a todos los dirigentes, terminaron todos presos. Y eso era la oposición debe de Bonafini con el tema de la teoría de los dos demonios. Acá se... En el gobierno de Alfonsín, algo que independientemente de lo que cada uno piensa Alfonsín, fue muy valiente y muy justo es que juzgó a las cúpulas militares de la dictadura. Sí, los dos lados de la moneda. Y juzgó a los violentos de la guerra civil. Porque aclaremos una cosa, cuando vuelve a la democracia, los hechos, si fueran delitos, no habían prescripto, la dictadura no duró tanto. Los hechos estaban frescos. Eso fue una de las cosas que llevó a que ganara Alfonsín las elecciones, posiblemente, fue cuando Arminio Iglesias quema el cajón en el cierre de campaña del peronismo y la gente vio eso y bueno, habíamos pasado la guerra civil, casi guerra con Chile, la guerra de Malvinas, la gente no quería más violencia. No quería más violencia y no había pasado tanto tiempo. Estaba harta de la violencia política. Siete, ocho años duró la dictadura, nada más. Estaba harta de la violencia política en el territorio civil y como política de Estado. ¿Entendés? Ahora, Alfonsín hace el juicio a la dictadura, a los de la dictadura, pero también hizo a los violentos de la guerra civil, que eso siempre se oculta. Y ahí Ebe no estuvo a favor. Ella estaba en contra de todo eso. Por eso digo, pero después cuando fue a la dictadura, sí. Ella terminó estando en contra de todo. También a la cúpula. A ver, vamos a aclarar como el peronismo, el peronismo tampoco apoyó eso. Yo digo Ebe en particular, o la Organización Madre Plaza de Mayo. Ahí es cuando empiezan a dividirse. Porque ellos querían amnistía, ellos querían indultar. El gobierno había filmado, el gobierno de Viñones, que fue el último, después de la caída de Galtieri, después de la guerra de Malvinas, el de la transición de Viñones, y hicieron una ley que se llamó de autoadmistía, en que se admistiaba toda la violencia de los 70. O sea, ellos y los otros. ¿Entendés? Y parece ser que el peronismo estaba de acuerdo con eso. Alfonsín, durante la campaña, habla del pacto militar sindical, en el que había un acuerdo para que no se juzgara. Y entonces, que él iba a ir hacia los juicios. Él lo prometió en la campaña. ¿Entendés? El peronismo no apoyó eso. El peronismo recién empieza a ponerse en eso cuando es en la Semana Santa del año 87. 87, 87, sí. Se produce el alzamiento carapintada y entonces Cafiero dice, tenemos que apoyar acá. Ya la gente estaba en la plaza. Apoyando, apoyando no al gobierno de Alfonsín, sino defendiendo la democracia. ¿Entendés? Entonces ahí quedaron todo un sector que le dijeron vayan y jueguense a ver si los podemos derrocar. Quedó en el aire porque la gente participó. No, o sea, los golpes de Estado generalmente tienen una, o la población en general se mantiene al margen o incluso apoya y a veces apoya masivamente. ¿Entendés? Está bien, no se sabe qué va a pasar después. A veces esas situaciones tienen un resultado que son peores que lo que uno estaba, ¿no? Como fue en el caso del año 76. Pero en el año 87 se vio que no había posibilidad de que la gente apoyara un golpe de Estado contra Alfonsín y se tuvieron que echar atrás y bueno, Rico y compañía quedaron expuestos, terminaron siendo juzgados y después entraron al partido peronista. Porque Rico terminó siendo intendente peronista. Lo que hay que denotar de esto es no celebrar ni tampoco hacer un escándalo de oradores eternos en el Congreso Nacional para llorar por la muerte de E.B. Bonafini y también y marcar fuertemente la diferencia entre la lucha por los derechos humanos y quienes se han beneficiado de ellos, quienes han beneficiado en términos económicos y en términos políticos. Porque esto que estamos hablando es convertir una lucha legítima de los derechos humanos en llevarlo para el molino que conviene partidocráticamente. O sea, el pacto de la renovación de la democracia que empieza en el 83 en un punto era todos los que habían delinquido contra la democracia los que habían fallado a la democracia tenían que ser juzgados. Y hay algunos que querían decir no, somos los vencedores los sobrevivientes querían construir la historia ellos y es lo que hicieron en un punto con el primer gobierno de Néstor que es cuando les combinó generar el relato y querer construir un poco Es un relato de un negocio. Sí, es que hay un comportamiento habitual en la izquierda de agarrar banderas como los derechos humanos bueno, no sé el veganismo el ambientalismo que después terminan yendo en contra en términos fácticos agarrar banderas que después no realmente no están de acuerdo sino que la utilizan políticamente o económicamente. Mirá, la izquierda es antiliberal sin embargo todos los principios de derechos humanos son del liberalismo pero el problema El problema que tenemos es que un liberalismo o una derecha estúpida y reaccionaria que abandonó también esas banderas o sea, mucha gente que se autonombraba liberal de liberal no tenía nada eran unos conservadores asquerosos y que eran capaces de justificar también con la misma lógica de Bonafini eran capaces de justificar cualquier cosa entonces por eso la otra vez hablábamos yo creo que la derecha en eso evolucionó hay sectores como que también de la izquierda posiblemente también haya evolucionado y después tenemos un sector que yo creo que es ligado al estalinismo y al PC que las banderas las tiene solamente para alcanzar poder que no creen en esas cosas o sea Ebe de Bonafini no creía en la democracia ni en los derechos individuales ni en el derecho de propiedad ni en absolutamente nada en mi opinión y una de las cosas que caracterizan también que a mí me llama la atención es el culto a la personalidad o sea Ebe de Bonafini era un ser humano todo su periodo en la democracia es muy turbio todo su periodo en el kirchnerismo además es turbio por el tema de la corrupción con la plata del afano y hay un dato que es interesante que vamos a ver que deja la historia porque hasta ahora el tema de la causa sueños compartidos estaba frenada en la justicia porque nadie se le animaba a una figura que es muy reconocida internacionalmente a llamarla que se declare en desacato y tener que meterla presa por desacato y encima juzgarla por un tema de corrupción ahora se murió ella si ella era el tapón que hacía que esa causa no siguiera ahora ya no está más ese tapón y posiblemente si el juicio sigue el curso que se supone tiene que seguir que se empieza a destapar y donde queda su memoria cuando se empiezan a destapar porquerías que todo indica que está lleno se van a tener que meter hablando mal y pronto se van a tener que meter en el culo la glorificación que quieren hacer de su figura a delincuentes vos es una figura nefasta para nuestro sistema democrático yo no no lo celebro ni nada pero es una persona que le hizo daño al sistema democrático lo único que lamento es que no haya pagado por los crímenes que cometió por las cosas que dijo lo único que lamento es que no se haya muerto presa no va a poder cumplir la condena no, ahora no por eso es justamente lo que lamentamos Dios la condena no va a poder cumplir Gracias.